Bueno, pues muy buenas tardes. Soy la diputada federal por el estado de Colima, Claudia Yañez Centeno. Agradezco a mis compañeras que me acompañen, a mi compañero del estado de México también, del estado de México, a la presidenta de la comisión de ciencia, tecnología e innovación, a mi compañera Olegaria Carrasco, compañera en la comisión de pesca, y a mi compañera María Eugenia del estado de México. Pues muy buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta rueda de prensa, y agradezco que hagan esta cobertura a través de estos medios de comunicación. Hoy queremos levantar la voz a nombre de los pescadores del estado de Colima, que una vez más se ven afectados por los daños causados al ecosistema y a las pesquerías de la laguna de Cuyutlán, por parte de la central termoeléctrica de Manzanillo, general Manuel Álvarez Gómez, de la Comisión Federal de Electricidad. Nuevamente las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad dan muestras de intransigencia e insensibilidad a las demandas de los pescadores colimenses, que por causas de la contaminación ven diezmadas su producción y su ingreso. A pesar de que han sido varias las denuncias presentadas por parte de los pescadores, de las organizaciones sociales, de los legisladores locales y federales, con motivo de los derrames de combustóleo de la termoeléctrica a las aguas marinas de la laguna de Cuyutlán, no se ha hecho nada. Todas las autoridades de los tres niveles de gobierno se han visto ausentes e insensibles ante esta grave situación al medio ambiente. Desde el propio gobernador estatal, los titulares de la Profepa, de la Conagua, delegaciones estatales, del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, han mantenido oídos sordos ante los justos reclamos de los afectados. El más reciente derrame de combustóleo se registró en el mes de agosto y el gobernador estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, acudió en septiembre a la laguna de Cuyutlán para constatar los daños generados por la termoeléctrica. Ante esta visita, el propio gobernador, los diputados locales y una servidora comprobamos las afectaciones al ecosistema y los graves daños ocurridos a la fauna marina de la laguna de Cuyutlán. Es una situación real, tan real que este martes 10 de noviembre más de 50 pescadores y acuicultores de la laguna de Cuyutlán bloquearon los accesos a la central termoeléctrica Manuel Álvarez, ubicada en la comunidad de Campos, en Manzanillo. Esto en protesta por la falta de respuesta a los daños sufridos por el reciente derrame de combustóleo. En este bloqueo, la dirigente de pescadores, María del Carmen Velasco Chávez, señaló que es muy grande el malestar de sus compañeros porque recibieron un oficio de la ciudad de Guadalajara, en donde se le manifiestan que desconocen los daños causados a sus equipos, a las artes de pesca por el combustóleo derramado y a la producción pesquera, señalamiento que obviamente molestó al sector social. Esto no es de risa, como comentó ayer el titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barclay. Tengo copias de esta respuesta que por oficio les enviaron las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a los pescadores afectados. En esta respuesta mencionan que sí reconocen el escurrimiento de combustóleo, pero que en el momento del derrame no había actividad de pesca, al mismo tiempo pidieron a los pescadores afectados, que antes de exigir una compensación por la contaminación, fundamenten, demostrando su integración como cooperativas, sus permisos vigentes y avisos de actividad de pesca autorizados. Qué barbaridad. Y los pescadores que sólo exigen justicia por las afectaciones sufridas dicen que sólo falta que la Comisión Federal de Electricidad les pidan el acta de defunción provocada por la contaminación de las aguas y el medio ambiente. Y no estamos hablando sólo de un caso reciente o aislado, sino que esta situación se ha repetido muchas veces y en los últimos años su servidora lo ha denunciado. La termoeléctrica fue inaugurada en mil novecientos ochenta y dos y desde principio de sus funciones ha estado trabajando con cien por ciento con combustóleo. Actualmente utiliza la tecnología térmica convencional y ciclos combinados de gas natural y combustóleo. La termoeléctrica genera dos mil setecientos cincuenta y cuatro megawatts y es la segunda más importante del país con mayor capacidad a nivel nacional. Sin embargo, también es la principal fuente de contaminación y destrucción en la laguna de Cuyutlán. Además de la contaminación que genera esta termoeléctrica, está afectando tanto la producción económica de los pescadores, la población civil, el turismo y la salud. Tan sólo en dos mil nueve hubo un derrame de más de diecisiete mil litros de gasolina en la laguna de Cuyutlán que causó graves daños irreparables. En dos mil dieciséis se registró un grave derramamiento de combustóleo y con ello un irreversible deterioro al medio ambiente. En dos mil dieciocho la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó por la cantidad de un millón ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos a la Comisión Federal de Electricidad por las afectaciones ambientales provocadas por la termoeléctrica y por incumplir con la legislación ambiental vigente. Son reincidentes, no paran. En el decreto presidencial del veinte de diciembre de dos mil once se estableció que el proyecto de generación de energía eléctrica a través de la terminal de gas natural licuado en la laguna de Cuyutlán habría de sustituir el combustóleo por gas natural que es menos contaminante, lo que no ha ocurrido. Ello fue un compromiso que no se cumplió durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y es hasta el gobierno, hasta este gobierno que se busca transformar a la termoeléctrica y que sustituya el combustóleo. El combustóleo produce partículas de dióxido de azufre que pueden formar ácidos tóxicos peligrosos para la salud. Al mismo tiempo, pues, se busca en este gobierno que se obligue a reparar los daños ecológicos. Sin embargo, aún continúan los daños irreparables que está generando el ecosistema por mortandad de manglares y de peces, afectando gravemente la producción camaronera a los pescadores y a la población aledaña de la central termoeléctrica por contaminación vertidos tanto en el agua como en el aire. Quiero decirles que ahí en Manzanillo hay muchos casos de cáncer de piel. Situación que ya fue constatada por parte de la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la doctora Blanca Alicia Mendoza, que junto con ella y los pescadores hicimos un recorrido por la laguna de Cuyutlán y la termoeléctrica. En dos mil diecinueve, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la termoeléctrica, el gobernador José Ignacio Peralta expuso la necesidad de que esa planta opere a base de gas natural con pocas emisiones de contaminantes para que no se afecte la salud pública y para impulsar sectores tan importantes como el turismo para Manzanillo. En suma, son muchas las pruebas de que esa planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad contamina y afecta el ecosistema y al medio ambiente. Pero hoy la Comisión Federal de Electricidad, por oficio, se quiere justificar lo que sólo muestra insensibilidad e intransigencia de su parte. Y como dicen los pescadores, sólo faltan que le pidan el acta de defunción en que se especifique que la muerte fue provocada por la contaminación de las aguas y el medio ambiente. Exigimos la reparación del daño, la indemnización a los pescadores y de acciones inmediatas para el saneamiento a las aguas de la laguna de Cuyutlán. Como ya sabemos, el sector pesquero desde administraciones pasadas se ha visto abandonado, rezagado y ahora afectado por la situación de la pandemia del COVID-19 y por la que o ha ocasionado afectaciones en su actividad por la contaminación de la termoeléctrica y además de que les han quitado los estímulos fiscales del diésel y la gasolina ribereña y se ha reducido el presupuesto. Ahora también tienen que lidiar con la contaminación a su a su medio. Yo desde aquí y conjunto con mis compañeras solicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga un llamado enérgico de atención a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad e instruya las acciones pertinentes para la reparación del daño a los pescadores, a la población y al saneamiento con acciones inmediatas para la laguna de Cuyutlán. No es posible continuar con esto. Tenemos que defender la laguna de Cuyutlán y no nos importa llegar hasta las últimas consecuencias. Si necesitamos ir a la mañanera, lo vamos a hacer. Muchas gracias a ustedes los medios de comunicación que hacen posible que podamos expresar este tipo de denuncias y agravios a los pescadores de Colima y a un ecosistema tan importante que es la laguna de Cuyutlán. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Es muy importante este tema, el tema sustentable creo para nuestro país, es un tema fundamental abordar y sobre todo porque tiene que ver con el impacto en el medio ambiente, en la salud de los ciudadanos. Respaldamos esta propuesta de la diputada Claudia Yañez, porque consideramos que es un problema que tenemos que resolver, ya que esto provoca de alguna manera malas trayectorias que nos van a afectar fuertemente, reitero, sobre todo en el tema de salud. Entonces, pues invitamos a los ciudadanos a que se unan, porque el medio ambiente de alguna manera es fundamental para todos los ciudadanos y además debemos cuidar el medio ambiente, nuestra salud. Hoy con la pandemia, pues recrudece de alguna manera esta situación, si tenemos un ambiente o los ríos contaminados, la laguna, en este caso específico. Es fundamental que los investigadores, científicos, tecnólogos contribuyan para resolver este problema. La diputada en días pasados organizó un foro a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología y investigadores y tecnólogos, presentaron propuestas muy importantes. Reitero la importancia que tiene este tema, porque es la salud de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes. Le agradecemos la invitación a la diputada Claudia Yañez. Soy la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez. Me sumo al exhorto que la compañera diputada está realizando a todos los niveles, en los tres niveles, pero fundamentalmente recordar que tenemos y estamos de acuerdo con la Agenda 2030, en donde hay un compromiso por parte de México también a cuidar nuestros ecosistemas. Y aquí estamos frente a un ecocidio que se está realizando en esta laguna. Está afectando a los pescadores, está afectando la salud de los que viven alrededor. Por lo tanto, es el momento de que creemos todos nosotros con ciencia y que desde esta trinchera legislativa estemos apoyando a este tipo de exhortos. Por el tema de que estamos en una cuarta transformación y de que desde esta trinchera se escuchan todas las voces, decirle a los pescadores que tienen a una diputada que está al frente de esta problemática y que sabemos que es muy tenaz y que no va a parar en la defensa de los pescadores, en la defensa para que se pare este ecosistema en la cuestión de la laguna. Tenemos nosotros que unir fuerzas para evitar que esto siga sucediendo. Creo que es el momento también de que hoy por hoy la tecnología tenga que estar al servicio de la solución de este tipo de problemas que ya no es posible que se sigan dando. Apelamos a que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente que sabe escuchar y que es un presidente que está muy consciente de todas estas problemáticas y que seguramente va él a poner manos en el asunto para la solución de este tipo de situaciones, pero apelando fundamentalmente a lo que él determina que el diálogo es muy importante, escuchar todas las voces es muy importante. Entonces, completamente segura que estos pescadores van a tener una solución a lo que ellos están pidiendo y también apelar a toda la conciencia nacional de los entes nacionales para que pongamos nuestro mejor esfuerzo en la solución de este tipo de problemáticas y que se pare este problema que se está desarrollando en esta laguna. Pues muchas gracias, compañera Claudia.